El socialismo tiene tres características muy particulares. Destruye países y economías y sociedades. No dejan el poder por las buenas. Y ante el fracaso de sus ejemplos, sus seguidores siempre justifican que eso no era socialismo verdadero. Verdadero, de mentirillas, del siglo XXI o tradicional. El socialismo siempre es un fracaso. Ayer los venezolanos hablaron en las urnas hablaron fuerte y claro, con respeto pero con firmeza. Con un fervor cívico y una vocación democrática que deberían imitar quienes cada cuatro años se abstienen de votar, dejando la decisión en manos de otros. La victoria de la plataforma unitaria democrática fue contundente. El triunfo de Edmundo González Urrutia es incuestionable. El liderazgo de María Corina Machado es monumental. Lo que ayer se dio en Venezuela es un fraude. Y el diputado de Costa Rica que no pueda reconocerlo de esa manera y no pueda reconocer en Edmundo González al legítimo presidente de Venezuela a partir de enero del próximo año, está confundido y no tiene autoridad para hablar de democracia. La comunidad internacional debe exigir transparencia y la presentación de las actas de todas las mesas de votación para su escrutinio por observadores internacionales independientes no ligados al régimen. Debe además garantizar la vida y la integridad física de todos los venezolanos que justificadamente están saliendo a la calle para hacer respetar su voluntad. Venezuela ya votó por su libertad. Como liberales, los del PLP no cederemos ningún espacio ni escatimaremos ningún esfuerzo en defenderla. Muchas gracias. Tienes la palabra. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-60-00. Adiós, mi amor. ¿Qué le pasa? Venga pa' quererla. Uy, ¿por qué piensa que me puede tocar? ¡Qué rica! ¿Por qué me escribe esto? Existen puntos violeta donde puedes acudir y pedir apoyo. Encontralos en rutadegénero.inamo.go.cr Encontralos en rutadegénero.inamo.go.com